Gracias Gracias Una abecilla cimera Un cielo lleno de estrellas Una abecilla cimera Un cielo lleno de estrellas Qué maravilla ser un hombre A tu imagen y semejanza Ser un objeto que en tu nombre Acrescentará tu confianza Quiero ser de tus elegidos Y apacentar a tus rebaños Dios Ir tras los corderos perdidos Y enseñarles Lo que es tu amor Pudiste haberme Hecho flor O un campo lleno De verdor Una abecilla cimera Un cielo lleno de estrellas Una abecilla cimera Un cielo lleno de estrellas Señor Oh, 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 oh